Una infiel mujer Triste me dejó, destrozo mi ser, destrozo mi amor Una infiel mujer, de mí se burló, lo quiso querer a mi corazón Estoy muy acabado, muy desilusionado Yo quiero emborracharme, yo voy a suicidarme Una infiel mujer, triste me dejó, destrozo mi ser, destrozo mi amor Una infiel mujer, de mí se burló, lo quiso querer a mi corazón Estoy decepcionado, muy desilusionado Yo quiero emborracharme, yo voy a suicidarme Estoy muy acabado, muy desilusionado Yo voy a emborracharme, yo voy a suicidarme Estoy muy acabado, muy desilusionado Yo quiero emborracharme, yo voy a suicidarme Estoy muy acabado, muy desilusionado Yo quiero emborracharme Yo quiero emborracharme, yo voy a suicidarme Yo quiero emborracharme, yo voy a suicidarme Estoy muy acabado, muy desilusionado Y yo voy a suicidarme Yo voy a suicidarme, yo voy a suicidarme Gracias por ver el video.